hola chicos mire estamos en el parque del socorro y me encontré en este árbol esta gigantesca bromelia y vemos que tenemos una variedad de tilancias plantas de aire o clavel de aire vea qué belleza pero miren lo sorprendente que es esta tilancia esta begonia gigante gigante vea qué belleza de planta lástima que no esté florecida pero es una hermosa bromelia árbol maceta como lo llamo yo muy hermosa esa bromelia